Hace pocas horas atrás se reveló el segundo tráiler de la película de Space Jam A New Legacy o también conocido como Space Jam Una Nueva Era, por lo cual aquí vamos a ver que se mostró en este avance número 2. Desde ya les adelanto que este tráiler se enfoca más en lo que veremos en la película que a los personajes que veremos como cameo. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empiece a dar una buena vez. James entra al mundo de los Looney Tunes, exactamente estaría aterrizando por donde se encuentra Bugs Bunny. Al aterrizar ya toma la animación de una caricatura, así que durante todo su estadía en este mundo seguiría siendo una caricatura. Además de eso, tenemos uno que otro chiste sobre su estatura, algo que seguramente divida a muchos, ya que no todos comparten el mismo humor. Luego de eso, por fin tenemos el esperado encuentro de Bugs y James, el cual al verlo lo abraza sin dudarlo, seguramente sea muy fan de este personaje. Además de que es gracioso como Bugs pone su cuerpo rígido por el abrazo de James. Luego de eso, tenemos una escena misteriosa ya que no sabemos exactamente en qué lugar se podría situar, ya que si bien James y su hijo están juntos podría significar que ya todo terminó en la película, pero el hecho de que el villano esté presente podría significar que esto recién esté sucediendo, donde haría que el hijo de James se enoje con este, para que así se vaya de su lado desencadenando todo el partido de básquetbol. La siguiente imagen podría confirmar esto, ya que el chico con la misma vestimenta estaría siendo capturado en este universo. Claro que esto por su propia voluntad, ya que de por sí la premisa de esta cinta es que el hijo no siente que su padre lo entienda, por lo tanto decide alejarse de él, donde James en forma de caricatura estaría reuniendo a todos los Looney Tunes para jugar el partido de básquetbol. Como recordarán, este personaje quería un gran grupo, pero solo estaría limitado a escoger personajes de los Looney Tunes. Y ya después de esto, tenemos dos segmentos que nos dicen que esta cinta realmente está costando mucho dinero para producirse, ya que con solo ver el cambio de James a su forma física denota un gran trabajo en postproducción, pero sería Lucas quien lo dice concretamente, él dice que se ve costoso. Y pues sí, realmente se ve el dinero en esta cinta, solo bastaría ver los detalles que tiene este personaje para poder comprobarlo. Entonces pasamos a un plano abierto donde el partido ya habría empezado, pero lo importante es que vemos a King Kong y al gigante hierro chocando los puños en señal de amistad. Además de eso, podemos ver a muchos personajes, de los cuales si mi vista no me engaña están presentes los supersónicos. Luego de esto, damos otro salto más cercano a la cancha, donde Piolin se estaría enfrentando a una mujer araña, siendo que esta contrincante derrota a Piolin con mucha facilidad. Y al mismo tiempo, nos regalan otro momento gracioso, que como dije antes, quizás no sea del agrado de todos. Entonces tenemos otro momento de lujo donde la mayoría de los Looney Tunes están juntos, vean a cada personaje y se darán cuenta que están realmente bien hechos, los pelos, los ojos, están bien detallados. Pero ahora tenemos en primer plano a quien sería el villano que desencadene toda la trama de Space Jam una nueva era. Si se fija bien al fondo, podemos ver imágenes que al parecer son de la vida de James. Quizás a este punto el villano demuestre tener una especie de rencor hacia ese personaje, eso solo lo vamos a descubrir cuando veamos la película. Otro momento importante es cuando James intenta salir de la cancha, pero simplemente no puede ya que tiene un escudo protector, así que no puede tocar a su esposa, pero más adelante se demuestra que sí puede, así que podría decirse que las posteriores escenas ya serían parte del final. Luego tenemos una aclaración por parte del villano, ya que antes se pensaba que únicamente James sería el gran perdedor, pero ahora se confirma que los Looney Tunes también pagarían las consecuencias si pierden. Tenemos una cara rara de Vox Bonnie, realmente si mirara esto por la noche en medio de la oscuridad me daría mucho terror, y una cara de loco que realmente sorprende. Y ya en las últimas escenas vemos como el Coyote intenta duplicar para tener más puntos. Gracias a esto podemos ver presentas en los espectadores a la máscara, el pingüino, a los picapiedras, a King Kong y claro demás personajes que son un montón. Y ya el trailer termina con todos juntos después del primer tiempo del partido, ya que todos están muy cansados, así que seguramente lo estén pasando mal, algo que hace similitud a la primera película, donde igualmente todos la pasaban mal en el primer tiempo. En lo personal, esta película realmente promete tener grandes momentos, no solo por el partido de básquetbol, sino por todos los cameos que va a tener. Deja en la caja de comentarios a qué personaje quieres ver en esta película de Space Jam A New Legacy, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.